Hola gente de YouTube, esta semana los invito a conocer detalles de la vida y obra de un genio que admiro y es un modelo de superación ante la dificultad, que me enseñó mucho. Espero que les guste y me dejen sus comentarios y opiniones. Stanley, Martin, Lieber, nació en Manhattan, Nueva York, el 28 de diciembre de 1922. Es más conocido como Stanley. Stanley, es un escritor y editor de cómics estadounidense, además de productor y ocasional actor de cine. Es, principalmente, conocido por haber creado personajes icónicos del mundo del cómic, tales como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores, X-Men y Bruja Escarlata, entre otros muchos superhéroes. Stanley, para la realización de dichos personajes, ha estado casi siempre acompañado de los dibujantes Steve Ditko y Jack Kirby. El trabajo de Stanley fue fundamental para expandir Marvel Comics, llevándola de una pequeña casa publicitaria, a una gran corporación multimedia. Todavía hoy, los cómics de Marvel se distinguen por indicar siempre, Stanley presenta, en los rótulos de presentación. También, tuvo un programa televisivo en History Channel, en donde buscaba superhumanos reales. A finales de 1940, poco después de concluir la escuela secundaria, consiguió un trabajo de ayudante en la editorial, Tiny, Comics, o Marvel Comics, que eran ese entonces propiedad de Martin Goldman. A los 20 años, debutó como guionista con un relato de dos páginas protagonizado por el Capitán América. El creador de un universo de superhéroes en expansión continua, incluía Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, y el increíble Hulk. Ya somos 152 suscriptores, muchas gracias a todos los que se siguen suscribiendo. Vamos por más. Vamos por los mil. Añadete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.